Descubre la nueva Scandia. Somos evolución constante, productos innovadores y soluciones digitales que fortalecen la propuesta de valor que le brindamos a cada uno de nuestros clientes. ¿Ya conoces Scandia Go? Una solución digital que permitirá a todos los colaboradores un mayor acercamiento y conexión con sus finanzas personales y panorama de retiro. Con Scandia Go lograrás simplificar los procesos, generar una mejor experiencia, monitorear de forma constante las solicitudes, información relevante para mejorar la toma de decisiones, tener asesoría financiera personalizada. Acércate con nosotros y conoce más de cómo tus colaboradores descubrirán una mejor experiencia de sus beneficios corporativos. Scandia Go, transformamos tu experiencia.